Eso está naturalmente relacionado, paz y democracia. Pero no en el sentido en que a la gente le gusta decir, tenemos que hacer la guerra para expandir la democracia. Ahí la paz queda relegada. Tiene usted toda la razón. Y ese es precisamente uno de esos errores de pensamiento que existen hoy en día. Creo en primer lugar que a la gente simplemente le va demasiado bien. Siempre quieren tener más. Esta mentalidad arruina el mundo, la democracia y, en última instancia, también a nosotros mismos. Hola a todos. Aquí está de nuevo Pascal de Neutrality Studies. Hoy tengo el placer de hablar con un colega austríaco, el filósofo-professor Erwin Bader de la Universidad de Viena. El Prof. Bader ha enseñado e investigado durante muchos años sobre diversos temas de la filosofía, especialmente en los campos de la filosofía política, la ética y la filosofía de la religión. Hoy queremos hablar sobre la situación política de Europa y sobre el papel de la neutralidad de Austria en ella. Por supuesto, surge la pregunta de si Austria seguirá el mismo camino que Finlandia y Suecia o no. Prof. Bader, bienvenido. Prof. Bader, bienvenido. Hola. Profesor Bader, muchas gracias por tomarse el tiempo hoy. Hace tiempo que quería hacer un episodio sobre Austria, especialmente sobre la cuestión de la neutralidad. Yo soy suizo y nuestros dos países están unidos por la neutralidad. Prof. Bader, usted es filósofo y no existe una filosofía específica de la neutralidad. Pero dentro de la filosofía política, ¿dónde situaría usted el tema de la neutralidad? ¿Dónde situaría usted el tema de la neutralidad? La neutralidad es en primer lugar un concepto general. Por ejemplo, un juez, que se comporta de manera neutral frente a la acusación y la defensa. O en una disputa, cuando alguien se mantiene al margen del conflicto. Eso es en realidad imparcialidad. Esta es idéntica a la neutralidad, diría yo. Eso es siempre lo primero. En segundo lugar, la neutralidad es por supuesto un concepto político y en este sentido un concepto jurídico. Concretamente un concepto de derecho internacional. Desde la perspectiva austriaca, generalmente se sostiene la opinión de que la neutralidad es principalmente una cuestión constitucional. Pero la mayoría de los estados que son neutrales y también permanentemente neutrales, no tienen una base legal propia en la Constitución. Esa es una particularidad que tiene Austria. No sé si esta pregunta ha sido respondida inicialmente de esta manera. ¿La generalidad del término es un problema con el que debemos lidiar repetidamente? Porque no es claro. Por supuesto tiene un significado, como usted dice, pero también se puede llenar con mucho contenido. Eso es algo que debemos hacer continuamente en el proceso político. Austria cambió su neutralidad a partir de 1955. Oficialmente se dijo que aspirábamos a una neutralidad como la de Suiza, en el famoso memorándum de Moscú, que se firmó con los soviéticos. Pero desde 1955, Austria siguió inmediatamente una política exterior diferente a la de Suiza. Suiza no se unió a la ONU hasta 2002, mientras que Austria lo hizo ya en noviembre de 1955, es decir, en el mismo año. Desde entonces, la neutralidad austriaca también se ha integrado en el contexto europeo. ¿Cómo vería usted el papel de Austria dentro de Europa? Primero durante la guerra fría, y luego en el sinucines 91, en la Europa. Me gustaría retroceder más en el tiempo. Austria y Suiza tienen en común que la neutralidad suiza fue decidida en el Congreso de Viena y reconocida internacionalmente. Esto muestra una cierta conexión de la neutralidad suiza con Viena. Además, quería decir que la neutralidad tiene una historia que se remonta más allá de la decisión del 26 de octubre de 1955, concretamente, hasta el colapso de la monarquía. Incluso antes del colapso de la monarquía, el último primer ministro de la mitad del imperio austríaco quería seguir una política de neutralidad. Sin embargo, eso no funcionó porque no fue reconocido por los otros estados. Cuando el Estado fue refundado bajo el nombre de Deutsch-Österreich, desde el principio estaba claro que Austria no era considerada como neutral permanente en el sentido estricto del derecho internacional, sino como cuasi-neutral. Esto significa que, es de Francia de una simple-utrally-lind. También exerce y esta obligación de derecho internacional también fue la razón por la cual una unión aduanera entre Austria y Alemania no estaba permitida por el derecho internacional. Según la opinión de la época, un Estado neutral no podía formar una unión aduanera con otro Estado. El deseo de que Austria pudiera unirse fue rechazado con la referencia a la cuasi-neutralidad. Esto no se destaca tanto hoy en la consideración histórica austríaca como antes. Esto significa que la neutralidad austríaca tiene una historia que se remonta a antes de la adopción de la resolución. Esta es también la razón por la cual Austria propuso adoptar el memorando de Moscú o la ley. En esta ley no se incluye mucho. La neutralidad y la independencia del Estado forman una unidad en esta ley. Eso es lo que quería decir al respecto. También la neutralidad suiza tiene que ver con la unidad del Estado. Hubo disputas con Francia que debían resver. Al mismo tiempo, se promedió no llevar acá una política expansiva para no asuérase suiza más grande de lo que ya era. Eso significa que de ambas partes hubo una garantía de que este Estado es independiente en esta forma y debe permanecer así. Eso también fue el caso en Austria. Durante la época de la Guerra Fría, esto jugó un papel importante. Debido a este estatus de neutralidad, Austria tenía una reputación internacional como constructor de puentes entre los dos bloques. Este estatus fue especialmente importante y muy fructífero durante la crisis de los misiles en Cuba, porque en ese momento realmente existía el peligro de una guerra nuclear. Gracias a la mediación austriaca entre Rusia y los Estados Unidos y las conversaciones que tuvieron lugar, se pudo evitar el peligro de un conflicto. Esa fue una cara positiva de la neutralidad austriaca. Ha servido al propósito de la fundación de la paz internacional, no solo teóricamente, sino también prácticamente en la historia. La neutralidad es una institución del derecho internacional con un propósito internacional. Permite a los Estados estado de guerra reunirse en terreno neutral y negociar para establecer la paz. Incluso antes de que estalle una guerra, las disputas pueden llevarse a cabo y resolverse en terreno neutral para preservar la paz. Eso es absolutamente correcto. La neutralidad también tiene el propósito de contener las guerras. Los estados neutrales no participan en guerras y por lo tanto no contribuyen a su expansión. Son lo contrario de una alianza que en 1914 llevó a un incendio generalizado. Hay diferentes niveles de relaciones de paz con la neutralidad. Si observa el debate hoy, en el año 2024, verá cómo la Europa anteriormente neutral, especialmente Suecia y Finlandia, se ha movido hacia la OTAN. El discurso político en Europa Central está cambiando. Tiene la sensación de que la neutralidad austriaca sobrevivirá a este momento de nueva formación de bloques o podría sucumbir a la presión política. El peligro existía desde hace mucho tiempo. Cuando el canciller federal Schussel estaba en el cargo, ya existía esta discusión. Austria no debería seguir siendo neutral. La neutralidad era como los bombones Mozart, algo que se podía dejar de lado y eliminar. Eran conceptos extraños. En ese momento, le escribí una carta abierta al canciller Schussel y esta aparentemente dio frutos. No debería pasar a la historia como el canciller que abandonó la neutralidad austriaca. Qued es supris para siempre. Leyes Brissett resumint para octubre. Esta es la única ley de Austria que yo sepa, en la que se dice literalmente que es válida para todo el futuro. Aparte del término de neutralidad permanente, que no solo se refiere al futuro, sino también a la continuidad, independientemente de si existe un estado de guerra o no. Esta ley no debería ser derogada sin una verdadera necesidad que no pudiera ser manejada de otra manera. No existía una necesidad existencial en ese momento y tampoco existe hoy. Si el estado deroga una ley que es obligatoria para todos los tiempos sin una razón válida, entonces el estado o la persona que lo hace se vuelve poco creíble. Entonces también se deberá cuestionar el compromiso contractual con la OTAN u otras alianzas. Aunque hoy se unan, la próxima vez podrían hacer lo contrario, así como ocurrió con la neutralidad. Si un estado es neutral y deja de serlo, se vuelve poco creíble y pierde prestigio. También se convierte en un blanco de ataques, aún más que un estado que siempre ha estado en la OTAN, porque eso representa un cambio. Vemos esto como un gran riesgo y un gran peligro asociado. ¿Es un gran riesgo, una gran peligro que está con la OTAN? ¿Es un gran riesgo que está con la OTAN? Los suecos han seguido una política de neutralidad con éxito como Finlandia y Suecia. Están cambiando su postura. Suecia fue neutral con éxito durante 200 años. La diferencia es que los suecos no tenían la neutralidad consagrada en la Constitución, solo la tenían como un credo de política exterior. También los finlandeses eran neutrales. Después de la Segunda Guerra Mundial, superaron muy bien la Guerra Fría. Permanecieron más indemnes e independientes que, por ejemplo, los polacos o los húngaros, que estaban integrados en el Pacto de Varsovia. La neutralidad también ha traído libertad a los finlandeses. Ahora se abandona con el argumento de que Rusia es tan peligrosa. Eso significaría que la Rusia actual es una amenaza mayor o peor que la antigua Unión Soviética. Para mí, eso es un absoluto disparate. Pero tenemos este discurso en Europa Central, también en Austria y Suiza. ¿Cómo se explica que ahora en muchos círculos se esté produciendo este cambio de mentalidad? Círculos que dicen que la neutralidad no nos protege, a pesar de que tiene una islada de son de seguridad. una historia de la generación Bueno, cuando uno está bien, se vuelve imprudente. Entonces, uno está demasiado bien. Así es con la política ambiental. Nos va bien, la economía florece y nos hacemos cada vez más ricos, al menos algunos. Eso varía. Cuando uno está bien, se vuelve arrogante. Esta arrogancia lleva a que uno recaiga en viejos patrones de pensamiento. Los conflictos ya no se resuelven mediante negociaciones, sino con violencia armada, bajo el lema Somos los más fuertes. Nos va tan bien. Según las estadísticas de Cipri, en 2023, Estados Unidos tuvo gastos en armamento que fueron nueve veces más altos que los de Rusia. y eso es solo un único aliado de la OTAN. Solo uno. Por supuesto, el más importante. Pero solo uno. Todo el sistema de seguridad o inseguridad que tenemos actualmente es más grande que nunca. Rusia está en un punto en el que deberíamos estar pensando en cómo restaurar la paz e integrar nuevamente a Rusia. Pero estamos haciendo exactamente lo contrario. La cuestión del lado de la OTAN es cómo derrotar a Rusia. Incluso hay consideraciones oficiales sobre cómo desmembrar a Rusia y dividirla en varios estados. Uno se pregunta por qué los rusos se sienten inseguros. Esta arrogancia nos crea problemas y también socava la neutralidad porque contradice este principio de arrogancia, el principio de que podemos determinar hacia dónde va. ¿Lo ve usted también así? Sí, estoy de acuerdo con eso. Quisiera añadir que en la historia de Austria hubo un tiempo en el que no estaba claro si la neutralidad establecida según el modelo suizo debía ser armada o si había otras posibilidades. Pienso en la tesis de Immanuel Kant. Mientras los estados estén armados y tengan ejércitos permanentes, siempre representan una amenaza potencial y por lo tanto un peligro de guerra. A largo plazo, el objetivo debería no exista en ejércitos permanentes. No existen ejércitos permanentes. Ese fue el pensamiento de Immanuel Kant sobre la paz perpetua para que sea posible una paz mundial o una paz europea. La pregunta ahora es ¿qué cambio en el pensamiento se ha producido? Sabe, yo crecí después de la guerra, es decir, nací durante la guerra. Cuando era niño, una mujer reunió a un grupo de chicos jóvenes, todos aún en la escuela primaria o un poco mayores. Luego nos dijo, sí, saben, tengo que decirles cómo será su futuro. deben contar con que ¿cuán barcadores me retiran en que yo di? Así es. Es completamente normal. Si las personas no van a la guerra, entonces degeneran, como los antiguos romanos. Ya no están saludables. Eso es natural que se hagan guerras. La próxima guerra quizás la ganemos o quizás no. De todos modos, es simplemente así. Solo esos curas que no tienen hijos piensan que algún día habrá un tiempo de paz. Eso es una utopía que no es cierta. Quizás no la han llamado así, pero lo digo con mis propias palabras. Según su opinión, eso es simplemente incorrecto y antinatural. Digo esto porque esta mentalidad es el trasfondo del nacionalsocialismo que ya existía antes. Bertha von Suttner tuvo que enfrentarse constantemente a tales pensamientos. No había un Hitler en ese entonces. Es decir, es una tradición muy antigua que se remonta a la antigüedad. La guerra se considera lo único para hacerse famoso. Maquiavelo dice, por ejemplo, que la religión solo es útil para no tener que usar tanto al ejército y la policía para mantener el orden interno, porque eso ya lo hace la religión. Pero lo más importante es que seamos militarmente fuertes, podamos vencer a otros y así hacernos famosos. Y Austria tenía una idea diferente, que los demás hagan la guerra, tú, Félix Austria, cásate. Es decir, en realidad es una antigua tradición austríaca no glorificar la guerra tanto como en otros estados. Eso es una particularidad. Y creo que también por eso Berta von Suttner es austríaca. Por eso Austria al final, es decir, después de la guerra se convirtió en un estado neutral, porque esta tradición ya venía desde la monarquía. Entendimiento entre los pueblos y convivencia pacífica. En mi familia te hemos visto esto practicado. En mi familia están conectadas varias naciones, también en la antigua Austria. Su padre es de Trieste, ¿verdad? El padre es de Trieste, Torres de Timanien. Sara de Mania es un matter de Ristach, que en essence se pasa en hierro en Greca. La complejidad de Europa radica en que en un espacio muy reducido, el segundo continente más pequeño del mundo, muchos pueblos e idiomas deben convivir estrechamente. Las fronteras europeas se desplazan una y otra vez. Es difícil encontrar una década en la que las fronteras no cambien. La pregunta siempre es si se desplazan pacíficamente o mediante la guerra. Con el Brexit de los británicos tuvimos un cambio pacífico de las reglas y fronteras de Europa. En Edomento Primo Best en Camer Vélico, algo similar experimentamos en los años 1990 con las guerras de Yugoslavia. Los europeos no salimos de la guerra y la mentalidad de guerra. Pero dentro de esta mentalidad también hay espacio para la neutralidad. La neutralidad tiene un valor geoestratégico para mantener seguros a los países. Mi pregunta a una Austria neutral, que es neutral armada, es, ¿por qué hay ahora un movimiento político que siente que se está más seguro en una alianza? Austria y Suiza están rodeadas de amigos. ¿Por qué se quiere entrar en una alianza militar? ¿Por qué se quiere entrar en una alianza militar? Se construye una imagen del enemigo. Y esta imagen del enemigo es curiosamente en este momento algunos dicen que es el Islam, pero oficialmente en primer lugar es Rusia. Carl Schmitt dijo que la relación amigo-enemigo es la base de toda política. Se necesita un enemigo, de lo contrario no se puede llegar a un acuerdo. El enemigo es lo que une, ¿verdad? Quiero decir, no soy un seguidor de Carl Schmitt, lo digo ahora también. Él también contribuyó al pensamiento nacional socialista, aunque después fue interpretado de otra manera. Pero solo digo que es un pensamiento completamente diferente al de Tomás de Aquino, quien en la política enfatiza la preocupación por la comunidad. Y eso se basa en realidad también en Aristóteles, teóricamente. Aunque la opinión de los filósofos de entonces no era idéntica a la práctica de los estados. Pero fundamentalmente esta idea que Agustín, por ejemplo, dice, los estados tienen entre sí una relación por naturaleza, como los órganos de un cuerpo. Si se dañan mutuamente, se dañan a sí mismos. Y eso es en detrimento de ambos. Así sería también en relación con los estados. Los estados que se invaden mutuamente también se dañan, aunque crean haberse enriquecido con la victoria y el botín. Por esta razón, me gusta comparar la guerra con el cáncer. El cáncer destruye el cuerpo al que está adherido. Si la guerra se vuelve lo suficientemente grande, destruye todo el cuerpo de la humanidad. Entonces, ya no hay guerra. Pero eso lleva a la paz eterna a través de la muerte eterna, lamentablemente. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuándo nos enfrentamos a la guerra? ¿Cómo podemos eliminar o contener este cáncer? Veo la neutralidad como un principio que no elimina la guerra, pero la mantiene lo suficientemente pequeña para que no destruya todo el cuerpo. No tengo experiencia en medicina ni en la lucha contra el cáncer. Solo experimento repetidamente situaciones trágicas en las que, a pesar de un tratamiento intensivo, se abandona a una persona u otra y muere, o muere durante el tratamiento. Esto muestra que todavía hay lagunas de conocimiento aquí. Así como en la medicina hay este desconocimiento sobre el cáncer, lamentablemente también lo hay en la política. en el judaísmo, la palabra La palabra de saludo con la que se saludan es la paz, shalom y salam aleikum. Esto sigue siendo un asunto incompleto, porque significa que mantengo la paz contigo, pero no con otros. Eso aún no es una verdadera motivación. Estoy escribiendo un libro sobre Jesús, y lo crucial fue que Jesús no solo hizo el bien, sino que tampoco se resistió cuando fue ejecutado inocentemente. Así comenzó un impulso. En el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos, aunque no habían usado la violencia. Sin embargo, ese llavo que está estado adicionalmente es Ignorius Thurz la convirtiera en Gertón que formaba Comunipier o Comunivet. No construí toda una novela ticoso y en su Roma de Goplergs en Ayrton. Si, pero yo objetaría que eso ocurrió naturalmente cuando San Agustín hizo que la religión cristiana fuera compatible con la guerra, a través de la idea de la guerra justa. En mi opinión, la enseñanza de Jesús se hizo compatible con Roma al integrar la guerra, la guerra justa, contra los enemigos malvados. Por supuesto, se puede decir que hubo ciertos compromisos. Cuando el cristianismo se consideraba la religión del Estado, ya no podía aplicarse lo que antes era el caso. Es decir, que no se podía hacer un Estado con cristianos porque estaban en contra de la guerra. Eso era completamente imposible, porque ¿cómo se podría defender uno sin guerra? Así, la lógica de la guerra se incorporó a la religión del Estado, aunque de una forma atenuada. El concepto de guerra justa no proviene realmente del cristianismo, sino de Cicerón y otros. La posición medieval a humanizar las guerras. Solo con el fin de la Edad Media se produjo la brutalización de la guerra. Sobre todo con la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, y después se produjo la brutalización de la guerra. Hitler tomó a Napoleón como modelo. Al mismo tiempo, el cristianismo desapareció cada vez más de la sociedad. No quiero afirmar que el cristianismo podría haber abolido la guerra, pero el historiador austriaco y especialista en la Edad Media, Michael Meterauer, ha explicado que en ninguna otra parte del mundo durante la Edad Media Europea hubo tan pocas guerras. Él dice que el número de muertos en las guerras de entonces corresponde al número actual de muertos en accidentes de tráfico. Además, no hubo incursiones por parte de Europa en territorios no europeos, sino solo al revés, incursiones de no europeos en estados europeos. Entonces, usted habla ahora de la Edad Media, del período precolonial, es decir, aproximadamente entre 800 y 1400. Eso comienza, al menos digo yo, con las guerras napoleónicas. Luego vino de repente una ola de entusiasmo por la guerra y brutalización de la guerra. Napoleón tenía que ser rechazado. Como resultado, los prusianos introdujeron el servicio militar obligatorio y la disciplina. Esto llevó más tarde a Hitler y así sucesivamente. Hubo, por lo tanto, una escalada. Después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que realmente se había llevado esta cuestión al extremo. También hay que decir que Vepersen-Sotzner de Okunovar como un cuasi-pacifista. No hay que decir que Vepersen-Sotzner de Okunovar como un cuasi-pacifista. No hay que decir que Vepersen-Sotzner de Okunovar como un cuasi-pacifista. No hay que decir que Vepersen-Sotzner de Okunovar como un cuasi-pacifista. Fábricas de armas, sino que también ha trabajado él mismo con sus propias invenciones en parte para la conducción de la guerra. Luego dijo que su opinión era, si las armas son especialmente brutales, las personas serán razonables y nunca usarán estas armas brutales. Entonces llegará la paz. Pero ha ocurrido lo contrario. Las guerras se han vuelto aún más brutales. Y ese es el problema. Hoy en día creemos que debemos ser lo más brutales posible, dañar lo más posible, hacer guerras y destruir país. Entonces finalmente llegará la paz, creemos. Este es el dictamen del señor Stoltenberg, quien hace dos años dijo literalmente que las armas son el camino hacia la paz. Esto se nos vende una y otra vez. A los europeos se nos dice repetidamente que debemos ir a la guerra para terminar con la guerra. Ya fue así en la Primera Guerra Mundial. También hubo periodos muy brutales antes de las guerras napoleónicas. La guerra de los 30 años, que terminó en 1648, y Tzvána es cruzosa. Pero ¿qué se puede oponer a eso? En la historiografía histórica de los países islámicos, las llamadas guerras francas solo juegan un papel secundario. Es decir, nosotros mismos tenemos mala conciencia, pero los países árabes lo ven como un asunto menor. Y al final, eso también está relacionado. Lo interesante de Europa es que siempre se considera separado de Arabia y Asia, aunque como masa terrestre están unidos. Los últimos que lograron llegar cerca de Viena fueron los mongoles, que invadieron hace 800 años, y simplemente los olvidamos de vez en cuando. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo pacificamos este gran continente? ¿Cómo pacificamos un territorio tan grande con tanta gente y tanto potencial de autodestrucción? ¿Qué es lo que estamos haciendo de nuevo en este momento? Estamos nuevamente haciendo algo muy europeo, es decir, dañándonos a nosotros mismos. Bueno, pensé que se debería proponer al Papa Francisco para el Premio Nobel de la Paz. Él habla constantemente en contra del espíritu de la época europeo, y por ello es parcialmente criticado, pero aún así se le toma en serio. Creo que con eso se podría fortalecer la idea de apostar nuevamente por la paz negociada en lugar de la paz victoriosa. Él se mueve constantemente en este límite. Siempre surge la pregunta de si tal vez habla demasiado en contra de Occidente o demasiado como un partidario de Putin. Cuando ahora habla de negociaciones se piensa que con él no se puede negociar. Eso no se debe hacer. Este pensamiento de bloques es tan fuerte que incluso el Papa fue criticado extremadamente por el lado del Norte Europa cuando lo propuso. Me pregunto cómo se puede salir de esta ideologización. Desde la perspectiva de Richard Pastel, ¿grace fortalecer esta posición? Sí. Y ahí estamos de acuerdo. Hay muchas personas también en Suiza y en Austria que opinan que no se puede hablar con Putin y que solo entiende de armas. Eso contradice en realidad todo lo que hemos visto en los últimos 20 años, con todas las negociaciones y esfuerzos diplomáticos que han tenido lugar, incluidos los acuerdos de Minsk. Mi análisis es que los europeos, en este momento, creemos en una imagen equivocada del enemigo. Por lo tanto, Zürich le pronuncia de cómo podemos ver que los rusos son los socios. ¿Cómo llegan los rusos? En ese entonces estaba en contra de la creación de la Unión Europea, no porque estuviera en contra del entendimiento entre los pueblos. En mi juventud, estuve activo en el movimiento federalista europeo. Pero eso es algo diferente a la unificación que acompañó la creación de la Unión Europea. El Estado pierde su soberanía. La legislación a menudo ya no se lleva a cabo de manera democrática. Es determinada por personas que no son elegidas, sino nombradas. Las leyes luego son aprobadas apresuradamente en el Parlamento. Rao es lo que antes se te llamaba democracia. Y también quiero decir algo que menciono en mis conferencias. No hay mejor definición que la que dio Jesús. La definición de Abraham Lincoln, que a menudo se cita, es en realidad una tautología. El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Cuando el sujeto y el objeto son idénticos, es una tautología. Pero cuando Jesús dice que los gobernantes de este mundo oprimen a sus pueblos, y tal vez incluso se llaman a sí mismos benefactores del pueblo, entonces entre ustedes debe ser diferente. Quien quiera ser el primero entre ustedes debe servir a los demás. Existe una mejor definición de democracia. Yo no conozco ninguna. Eso es lo que debemos fortalecer nuevamente. Los servidores del pueblo, y también el poder del pueblo. Hubo personas que se llamaron servidores del pueblo. Pero no importa cómo se llamen, sino que en las escuelas se enseña qué formación se tiene y cómo se puede servir a las personas. Cómo se puede contribuir a la sociedad. Sin embargo, hoy en día a menudo solo se pregunta cómo se puede llegar a la cima y ganar mucho dinero. Así no puede funcionar el mundo. Lo increíble de la situación actual no es solo la guerra que se sigue expandiendo. También es el desarrollo de la definición de democracia en los estados democráticos. Esta definición a menudo tiene poco que ver con la verdadera democracia. Se habla mucho de que hay que defender la democracia. Por eso se supone que la población debe ser protegida de pensamientos malvados y noticias falsas. Pero eso está solo a un pequeño paso de que alguien diga, la democracia soy yo. Similar a como el rey Franz una vez dijo, el Estado soy yo. Estamos a solo un paso de que un pequeño grupo de oligarcas afirme nosotros la democracia. Lo esencial de la democracia, como dijo Ernst Frenkel, un importante mentor de la ciencia política en Alemania, no es una sola institución como el Parlamento o el Tribunal Constitucional, sino la libre formación de opinión y voluntad de abajo hacia arriba. Y eso no funciona hoy. Las leyes se imponen de arriba hacia abajo. ¿Dónde estuvo la resolución parlamentaria austríaca que exigía la introducción del matrimonio para todos? Fue dictado desde arriba y los demás deben seguir. Y precisamente en este punto, en todas las democracias modernas se debería introducir más democracia directa y permitir más referendos. Suiza lo hace, afortunadamente. Allí podemos votar cuatro veces al año sobre dos o tres leyes con un sí o un no. Eso crea una dinámica política completamente diferente. Otro aspecto importante de la democracia que me gustaría añadir es la separación de poderes. Esta debe funcionar extremadamente bien. Sin embargo, vemos una tendencia hacia la centralización del poder de decisión, tanto en América como en Alemania. El gobierno lleva al Parlamento a remolque y el electorado solo es consultado cada cuatro años. Esto se mide de antemano, con barómetros electorales. De modo que se tiene muy poca influencia sobre ello. Eso está naturalmente relacionado, paz y democracia, pero no en el sentido en que a la gente le gusta decir debemos hacer la guerra para expandir la democracia. Ahí la paz queda relegada. Tiene usted toda la razón. Ese es uno de esos errores de pensamiento que existen hoy en día. Creo que, en primer lugar, se trata de que a la gente simplemente le va demasiado bien. Quieren tener siempre más. Esta mentalidad arruina el mundo, la democracia y, en última instancia, también a nosotros mismos. Aparecen enfermedades de la opulencia y así sucesivamente. Esa es una cuestión general. Espero que haya una mejora de cualquier manera. Tal vez algunas personas que están escuchando ahora digan, sí, comenzamos ahora de nuevo por nuestra cuenta. Quizás entonces haya un cambio de clima en Europa. Finalmente, el cambio debe venir desde abajo, si abogamos por que el Estado se construya desde la base. Por lo tanto, está en manos de cada individuo decidir si se niega o trabaja en esta dirección. Si se reúne a suficiente gente, tal vez se pueda lograr el cambio. Nuestra pregunta es, entonces, ¿cómo ganamos más amigos para nuestro círculo? Sí, la cuestión debe aclararse aún mejor en el futuro, porque el tiempo apremia. Es así. Señor Profesor Bader, las personas que deseen leer más de usted pueden dirigirse mejor a su página web. Enlazaré la página web abajo en la descripción para que se pueda leer más de usted. Señor Profesor Bader, muchas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias por la entrevista. Me ha alegrado. Hasta luego. Muchas gracias. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.